Señor Herrera, ¿piensa usted continuar como presidente de la Junta de Castilla y León hasta finalizar su mandato en 2019? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señoría, eso pienso, contando como cuento, creo, para ello, con la confianza de esta Cámara, no de su señoría. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues bueno, señor presidente, había muchas personas expectantes ante su respuesta, especialmente el presidente de vicefalia, el señor Fernández Mañueco, a la que, igual que al resto de nosotros, le ha quedado claro que usted ha decidido hacer suyo el dicho, para lo que me queda en el convento, me lo hago adentro. Y es que, parafraseándole a usted, señor Herrera, si parece un pato, camina como un pato, grazna como un pato y tiene la pata coja, estamos ante un pato cojo. Y eso es exactamente lo que es usted, un pato cojo, un presidente que sabe que no va a volver a ser reelegido y que, en lugar de dejarse la piel hasta el último día de su mandato, para marcharse de la manera más digna posible, lleva hibernando desde el primer día de la legislatura y acabará saliendo por la lagatera, porque está lastrando de forma incomprensible la acción de gobierno y condenando a Castilla y León a una parálisis política intolerable de la que dimana más despoblación, más desigualdad, más desequilibrios territoriales, más precariedad y más exilios para nuestros paisanos y paisanas. Y la respuesta concisa que usted me acaba de expetar, también infiero que usted va a convertir este hemiciclo en el próximo año y medio en un remedio de la obra de nuestro admirado Miguel de Alíbes y cada 15 días vendremos aquí, no a pasar cinco horas con Mario, sino cuatro minutos con Juan Vicente, que estará de cuerpo presente, pero finado políticamente. Y es que, mire usted, señor presidente, este verano en Castilla y León hemos sufrido una serie de acontecimientos que han generado auténtica alarma social y que son el ejemplo paradigmático de la indolencia del gobierno que usted todavía preside. Castilla y León ha sido devorada por los incendios forestales y es evidente que la culpabilidad es de los pirómanos, pero la responsabilidad política de prevención de los incendios es de la Junta de Castilla y León. ¿Y que ha hecho usted? Nada. Bueno, sí, minorar, reducir en más de un 20% la partida presupuestaria destinada a la prevención de los incendios y, además, desdeñar todas las propuestas que le hemos hecho en este sentido. Nos hemos cansado de decirle, los incendios se previenen durante todo el año, especialmente en invierno. Le hemos pedido que recupere el Plan 42, que se había demostrado muy eficaz contra los incendios. Le hemos pedido que potencie la ganadería extensiva como forma de prevención y le hemos planteado un parque autonómico de bomberos desde lo público, de forma comarcal y con condiciones laborales dignas para la gente que lucha contra los incendios. Por cierto, desde aquí nuestro reconocimiento a las briefs que están jugándose en la vida, apagando los incendios en condiciones de extrema precariedad. El campo en Castilla y León ha padecido la peor sequía en los últimos 100 años, acompañada con unas calamitosas condiciones climatológicas que ha hecho que nuestro campo esté en situación de emergencia. ¿Qué ha hecho usted? Absolutamente nada. Permanecer impasible y erático como una estatua de sal. Pero eso sí, otras administraciones, como el Gobierno de La Rioja del Partido Popular, sí que se han movido y ha hecho lo que nosotros le exigimos a usted, dar ayudas directas a los agricultores y ganaderos, que es lo que necesita el sector agroganadero en Castilla y León. Ante eso usted, nada, impertérrito. Y por último, hemos visto el tremendo caso del asesinato de una niña de cuatro años después de una serie de errores en cadena de distintas administraciones públicas entre ellas la Junta de Castilla y León que usted preside y que casualmente tiene la competencia en materia de servicios sociales. Y ante la alarma social que este hecho generó, ¿salía usted a dar explicaciones? ¿Salía usted a pedir perdón por los posibles fallos cometidos? No. Hizo mutis por el foro, endilgando esa responsabilidad a la consejera que compareció un mes después y en esa comparecencia se mostró más preocupada por eximir responsabilidades a la Junta y echar balones fuera que depurar responsabilidades políticas, corregir protocolos y hacer que esto no vuelva a suceder nunca más. Mire, señor Herrera, este verano ha sido el ejemplo de que usted no puede continuar al frente de Castilla y León por su indolencia. Castilla y León no merece un presidente que está más preocupado de su situación personal y de su partido que de solucionar los problemas de Castilla y León. Castilla y León no merece un presidente que únicamente está pendiente de las decisiones de los tribunales de justicia al albur de las sentencias de los jueces. Y ya sé que usted, en su posterior respuesta, seguirá la tónica de aquello en lo que usted se ha convertido, en una suerte de chusco comisario villarejo parlamentario que intentará embarrar el terreno de juego político ante la total ausencia de propuestas y de proyecto político que tiene usted. Pero sepa, señor Herrera, que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y usted está en una situación en la que ya ni siquiera puede ofender. Termino. Ante su indolencia, ante su apatía y ante su inacción, nosotros seguiremos dejándonos la piel, trabajando todos los días con denuedo en estas cortes, en las calles, en las plazas y en los pueblos, para mejorar Castilla y León en aras de construir un futuro para esta comunidad y hacer que en Castilla y León, por fin, las personas sean siempre lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, se comentaba, y yo pienso que su intervención lo pone de manifiesto, que estaba usted disfrutando en el mes de julio y en el mes de agosto por su desaparición objetiva de los medios y de la actividad política pública de unas largas, por otra parte, muy merecidas y felices y descansadas temporadas veraniegas. Bueno, usted, en el reinicio de la actividad parlamentaria, vuelve donde nos vimos por última vez, que fue precisamente en este hemiciclo en el debate de política general. No ha avanzado nada. Eso sí, me formula, como una especie de totum revolutum, una serie de cuestiones que, desgraciadamente para su señoría, han merecido mejor suerte en el trabajo. Ese sí que ha sido un trabajo, en este caso, de los portavoces de los demás grupos parlamentarios. Me pregunta usted por cuestiones que han merecido la atención de los grupos parlamentarios. Y, además, una atención en la que podemos discrepar, pero que es, objetivamente, una atención leal, una atención evidente. No la forma con la que usted se acaba de despachar. Cuestiones singularmente importantes que merecerían una única pregunta o incluso una interpelación a la Junta y que han merecido también, no precisamente gracias a su iniciativa, la presencia de la Junta de Castilla y León fuera del periodo ordinario de sesiones ante estas Cortes. Mire, usted me habla del sector agrícola y del ganadero. Acabo de contestarle. Seguramente estaba usted preparando memorísticamente la formulación de su pregunta y no ha atendido a los datos que yo le he formulado al portavoz del Grupo Socialista. ¿Le gustará o no le gustará? Pero, mire, hablando de gustar, usted, que me hace referencia a La Rioja, y yo le pido que compare la cantidad de recursos que nosotros estamos dirigiendo aquí, a ayudas directas con lo que La Rioja ha arbitrado. Creo que estamos hablando de dos millones de euros. Pero usted ya gobierna en alguna comunidad autónoma. ¿Por qué en lugar de La Rioja no me ha hablado de Castilla-La Mancha, donde ustedes tienen ya un vicepresidente? ¿Saben ustedes lo que han hecho en Castilla-La Mancha, cuya agricultura también está seriamente perjudicada por la sequía de este año? No, nada de nada, nada que se compadezca o se parezca a lo que aquí hemos puesto en marcha. Me habla usted en su pregunta de la situación económica y me endosa las consecuencias de lo que usted llama un parón en la economía. Hombre, bienvenido a la realidad. Lo que pasa es que, para ser coherente, usted me ha hablado hoy de parón cuando nunca me ha hablado de acelerón de la economía, porque usted tiene una visión absolutamente negativa de la realidad de Castilla y León. A continuación, contestaré a otro portavoz en relación al problemón de los incendios forestales. Pero, mire, los incendios se apagan cuando se provocan y los causantes de esos fuegos son personas. Y frente a eso, yo creo que se ha echado de menos en su señoría una condena. Mire, usted ha escogido la fórmula de preguntar por todo. Un tutum revolutum que impide entrar en el análisis de los problemas. Yo no tengo más remedio que remitirme a lo que ya he contestado y a lo que voy a contestar a otros procuradores más aplicados. Los tres temas señalados comparten, además, un viejo dicho italiano que a usted le gustará y que pone de manifiesto cómo en dos años usted ha pasado de la política de la renovación a la más viejuna política. El famoso dicho de porco gobierno, piove porco gobierno, non piove porco gobierno también. Todo se le endosa al gobierno. Pero cuando ya usted ha estado especialmente desafortunado es cuando ha hecho referencia al caso extraordinariamente doloroso de la muerte de una menor, de la muerte de una niña en Castilla y León. ¿Quiere que le diga a su señoría cuál ha sido el interés que ustedes han tenido en relación con ese suceso? Ustedes no solicitaron la comparecencia urgente de la Junta de Castilla y León. No la solicitaron la comparecencia urgente de la Junta de Castilla y León. Es más, el día que esa cuestión a la solicitud de la consejera se debatió en la mesa de las Cortes tuvieron la vergüenza... Señora González, la llamo al orden. Y no vuelva a reproducir las palabras que acaba de emitir. Tuvieron la vergüenza torera de no aparecer en esa mesa. Ustedes estaban de veraneo. No tuvieron ni siquiera la sensibilidad para aparecer en la mesa que iba a ordenar ese debate pedido para la comparecencia de la señora consejera. De manera que hace mucho tiempo, señor Fernández, que ha abandonado usted el pincel filo para abonarse a la brocha gorda. Terminó usted siendo, en el mes de julio, el político, el líder parlamentario peor valorado de este hemiciclo. Haga usted más méritos y verá cómo todavía eso se puede mejorar. Muchas gracias.